Hoy, en Entre Muros, Bibliotecas en Casa. Una biblioteca es el espacio donde las personas revelan su personalidad a partir de la colección de textos o música que allí atesoren. Dado que este lugar es muy íntimo, debe haber una gran armonía sin dejar de lado las necesidades del principal usuario. El arquitecto Héctor Velásquez, quien ha diseñado diversos espacios residenciales donde esta habitación es protagonista, comparte los requisitos básicos para lograr el confort adecuado. El cuarto de la biblioteca en la ubicación de una casa es importantísimo, porque la biblioteca de alguna forma es un lugar privado. Es un lugar en donde uno se tiene que aislar de los aspectos sociales de una casa. Cuando realmente está inmiscuido en ver sus cosas, en leer, en escuchar música, pues uno tiene que estar en un lugar de lo más privado posible. Una biblioteca no puede estar en un lugar asoleado, porque al tener demasiada luz los libros se echan a perder, libros, discos o lo que sea. O sea, el lugar sano para una biblioteca es normalmente un lugar sombrío, ventilado. La dimensión de este espacio no determina su funcionalidad o encanto, por lo que ya sea en una gran habitación o en una área reducida, lo más importante es la organización. El chiste del diseño de una biblioteca es poder saber dónde están las cosas. O sea, yo cuando veo algo, pues tengo que saber qué hay y tengo que recordar dónde está o qué guardé o etcétera, ¿no? Siempre pensó que las bibliotecas son personales, ¿no? O sea, mucha gente piensa que se acomodan por colores o se acomodan por tamaño o se acomodan por tema, pero el acomodo realmente es relativo. Cada uno y cada persona tiene su forma de verlas, de acomodarlas y por eso cada quien compra diferentes cosas. Y cuando uno entra a una casa y sabe leer de alguna forma esto, se da cuenta de quiénes son las personas que viven ahí. O sea, es un espejo, digamos, de su persona. Se recomienda utilizar mobiliario de diversos tamaños para que el acomodo sea lo más eficiente posible de acuerdo a la altura de los libros. También es sugerencia tener entrepaños movibles para modular el cupo de la biblioteca. La luz artificial toma un papel importantísimo. Si uno no tiene la iluminación adecuada, pues hasta flojera te da incluso llegar a leer o sacar un libro, etcétera, ¿no? No olviden seguirnos en arroba ref entre muros. Hasta la próxima. ¡Gracias!